Señor alcalde, existen criterios y es observable conocer que muchas calles del centro cantonal están deterioradas y ello no implica que solamente se direccione hacia un arreglo del pavimento sino también hacia la revisión de las tuberías de agua, alcantarillado y todo eso para que sea un trabajo que verdaderamente vaya a asegurar la vida útil de muchos años Ya, bueno, eso es verdad Nosotros, Giron, yo creo que para Giron no es noticia que la gente no tenga agua las 24 horas y esto lo sabemos desde hace mucho Sabemos también que hay un 60% de fugas de agua Entonces la tubería definitivamente está en mal estado En donde quiera tenemos que se explota una tubería En donde quiera reviente el agua y ustedes ven las calles como están Entonces ahora, yo primeramente quiero darle a conocer las obras que estamos haciendo y las que vamos a hacer Pero hay uno de los proyectos más grandes que cuesta 780 mil dólares y que ya está trabajando en el Banco del Estado y esperamos ya la aprobación próximamente Entonces es justamente para la recolección de toda esta tubería Yo creo que eso va a sanear todos estos problemas Pero, ahora, nosotros necesitamos la regeneración urbana y para la regeneración urbana primeramente nosotros tenemos que hacer lo que es el acantarillado como usted bien dice Necesitamos las redes de agua potable que estén en perfectas condiciones y de ahí sí vamos la regeneración Todo lo que haya que trabajar en las calles y vamos a empezar ya porque aquí inclusive le voy a dar a conocer acerca de algunas obras que la gente no conoce pero que aprovechando este medio, la televisión la gente en la comodidad de su casa sí pueden conocer y aquí tenemos, por ejemplo, el informe de las obras realizadas desde el mes de agosto de 2010 hasta el corte ahora el 31 de julio Ya, antes de ello, señor alcalde, concluyamos con el tema de esto que nos manifestaba del préstamo al Banco del Estado Ya Y concluyamos con este tema para poder continuar con las obras realizadas Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo la última vez que me reuní y fue me reuní aproximadamente hace unos dos meses me reuní en Guayaquil con el Ministerio del Ministerio de Economía y aquí de Finanzas y aquí acordamos ya cerrar esto y de una vez firmar este convenio para pagar nos tocaba pagar aproximadamente unos 5 mil dólares mensuales en el plazo de tres años Inclusive estaba aquí de testigo el ingeniero Johnny Firmat que es el secretario del AME Nacional en donde con él conjuntamente nos reunimos en Guayaquil pero la última vez que estuve en Quito esto de esto ya ha pasado le estoy hablando de hace unos 3 o 4 meses atrás o más la última vez que estuve en Quito la semana pasada me dijo ahora sí, yo no sé, señor alcalde, qué hacer porque ya usted bien sabe que la compañía está en Guayaquil hablamos con el mismo ministro y no se ha dado nada entonces ahora qué es lo que hace falta nosotros seguir los viajes a Quito seguir pues pidiéndoles para que de una vez se firme ya lo que nosotros queremos es devolver devolver este dinero más que todo porque ese dinero nos pertenece y porque después de haber pagado esta deuda nosotros inclusive podemos levantar un nuevo proyecto con los 185 mil dólares y ese dinero podemos utilizar en Girón pues ese dinero no es que se pierde nosotros devolvemos ese dinero porque así estaba el convenio si no se realiza la obra ese dinero tenía que regresar al Midubi y como no se realizó la obra en el mes de julio junio o julio aproximadamente se firma el convenio por la la exalcaldesa donde dice yo en el mes de agosto doy el dinero y Nora no fue así pues en el mes de agosto asumimos ya la responsabilidad de la alcaldía y lo que nos tocó es enfrentar esta deuda seguir insistiendo no queda no hay otra para esto existe ya el proyecto las instituciones ahora se manejan a base de proyectos un proyecto que cumpla con todos sus preceptos es más fácil que pueda darse la consecución de los recursos existe el proyecto de regeneración vea en el proyecto hablemos aquí hay algunos proyectos y hablamos de eso por ejemplo el proyecto este del agua potable mismo son 780 mil dólares solo para el agua potable hablemos en el proyecto este de la de la casa del niño y el adulto de esto son 350 mil dólares entonces a cualquier lado que nos aplicara esto pero primeramente tenemos que empezar que tenemos que empezar a pagar para que luego nosotros presentemos el proyecto y digamos bueno aquí tenemos este proyecto ahora esos 185 mil dólares que le estamos devolviendo aplíquese acá porque esto nos corresponde nos pertenece o sea de eso no hay no hay a donde perderse y eso a nosotros más bien nos facilitaría que ese dinero fuera algunas obras que tenemos pendientes aquí porque obras hay cantidad el problema es que no hemos empezado a pagar porque no nos dan la vialidad porque no aquí la el mismo ministro nos dice aquí está el convenio firmemos aquí y empiéceme el próximo mes a pagar o sea esto estuvo planificado desde el año pasado y no se ha dado hasta el momento entonces como le digo fue inclusive una observación ya de la auditora que se empiece a pagar ese dinero bueno pues aquí están todos los informes aquí están todas las cartas aquí están todos los oficios que le hemos hecho llegar al señor ministro pero si no nos dan la vialidad si no no dicen sentémonos al día y bueno vamos a firmar este convenio ¿cómo empezamos a pagar? o sea ahí está el problema lo único que nos queda es seguir insistiendo hasta que llegue el momento en que diga ahora sí van a empezar a pagar vamos a firmar el convenio y yo creo que ahí sí estaremos seguros de que vamos a pagar esa deuda y aparte de eso vamos nosotros a recuperar esos 185 mil dólares señor alcalde usted manifestaba de que existen de que estaba gestionando recursos internacionales e incluso que por esta situación se dio la el alza del sueldo a los 3200 dólares usted manifestaba de que era necesario esa alza para poder cubrir gastos de viajes internacionales de que se estaban gestionando en otros países así es que resultados dieron bueno los resultados nosotros sabemos antes cuando se gestionó fue a través de la de la de la yénitas valenciana el apoyo de los 185 mil dólares para el turismo pero ahora la gente tiene que conocer esto ya no es como antes que usted llega a un país presenta un proyecto y dice bueno este es mi proyecto la gente analiza y dice ok bien vamos a apoyar en este proyecto por ejemplo en hablemos de de España la ciudad valenciana si no es una mancomunidad si no son varios cantones si no ve la necesidad de muchos cantones ellos no apoyan cuando viene ya el apoyo no viene directamente al cantón que gestionó sino viene a semplades y semplades direcciona a donde va ese dinero como lo que pasó por ejemplo de juventud empleo y migración que fueron 4 millones de dólares o 5 millones de dólares que se gestionó justamente en España y fueron para 4 cantones Cuenca, Girón, Santa Isabel y Nabón de estos parece que son los 5 millones de dólares de estos 5 millones de dólares pasó el tiempo y más tarde llegamos a saber que semplades estaba direccionando este dinero a través del consejo provincial y el consejo provincial estaba vendiendo a través de 12 cantones y 70 consultorías en las 70 consultorías se acaba los 5 millones de dólares y no pasa nada y pero porque no se lo ha denunciado exactamente vea lo que hicimos nos reunimos en Santa Isabel y recuerdo y ahí sí que nos tuvimos que poner fuerte y decir bueno este dinero tiene que llegar a los 4 cantones bueno la lucha la lucha fue dura la lucha fue dura y lo que empezaron era bueno ahora lo que queremos es una sola consultoría y que esa consultoría se encargue de trabajar por todos los cantones y que los jóvenes porque eso fue lo que nosotros vendimos porque justamente es juventud empleo y migración ahora la corporación española ¿por qué? la agencia española ¿por qué está apoyando esto? porque justamente tienen problemas económicos y quieren parar la migración crear fuentes de trabajo de nuestros cantores y que los jóvenes no migren ahora pero se dio o no déjeme lo que pasa a lo que voy ahora el dinero claro los 5 millones llegó llegó los 5 millones de dólares pero no a Girón no a Girón asemplares los 5 millones de dólares ahora lo que se empieza exactamente a eso a lo que voy la gente no sabe esos 5 millones de dólares se hace una consultoría y empiezan en charlas en diferentes lugares en diferentes cantones me acuerdo que la última vez nos reunimos aproximadamente unos 200 jóvenes y esos 200 jóvenes estaban ansiosos por ver ya los resultados y era reunión tras reunión lo primero que buscaban ellos los de la consultoría era ¿qué clase de trabajo? ¿qué empleo? ¿qué proyecto podemos desarrollar? para que los jóvenes puedan trabajar entonces yo les había sugerido nosotros tenemos unas economías parecidas tanto San Isabel Girón Navón bueno Cuenca quizás un poco diferente pero nosotros trabajamos por ejemplo agricultura ganadería lo que es turismo ahora lo que es textiles y lo que es la construcción yo creo que ahí no hay a dónde perderse y eso podría ser uno de los proyectos para que los jóvenes empiecen a trabajar mira ha pasado casi dos años se desembolsó un millón ochocientos 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 o un millón novecientos mil dólares la última reunión que hicimos aquí en el municipio le tuve que decir así de frente a todos los técnicos de ahí y las instituciones que estaban presentes yo deslindo mi responsabilidad pero si vamos conjuntamente con el alcalde de Santa Isabel vamos a mandar una carta a la agencia española donde decimos aquí no se ha hecho absolutamente nada no nos haga el próximo desembolso porque el próximo desembolso estaba por hacerse ya y aquí no se ha hecho últimamente nada entonces vea en donde quedó todo ese dinero en charlas en reuniones y los jóvenes ya pues perdieron el interés entonces eso es lo que pasa vea de que manera se maneja estos fondos y a donde llega después nos salieron con las excusas los de la consultoría de que bueno este dinero no es para proyectos este dinero más bien es para instruirles para darles preparación a los jóvenes mentira eso nunca se habló esto se habló de desarrollar proyectos justamente para que haya fuentes de trabajo para los jóvenes es decir yo veo el resultado de la gestión así es yo estoy seguro de que la carta esta que mandamos conjuntamente con el alcalde firmado con el alcalde de Santa Isabel esto llegó a la agencia española y esperamos que no se haya hecho el siguiente desembolso de un millón ochocientos un millón novecientos mil dólares porque le dije nosotros no le vamos a mantener no vamos a gestionar para que se mantengan estos técnicos aquí lo que nosotros gestionamos es para que venga el apoyo para los jóvenes y sin embargo no se vio nada entonces es decir esos recursos recibió el consejo provincial no es igual a semplades igual a semplades entonces desemplades le hicieron el desembolso a la ya estas consultorías el un millón novecientos mil entonces últimamente hace un mes o dos meses se iba a hacer el nuevo desembolso es decir la dineros externos extranjeros no ha llegado ese dinero no ese dinero llegó bueno estamos hablando del cantón girón el cantón girón no llegó ese dinero se han hecho las reuniones ahora no hemos tenido la última reunión con estos con estos consultores vamos un tantito medio simplificando más porque nos vamos a extender mucho señor alcalde entonces para concluir con este tema de gestión internacional ningún recurso ingresado a girón a girón no a girón no y lo que es los ciento ochenta y cinco mil dólares que vino para la para lo que es el turismo que vino también a la a la mancomunidad de la cuenca del jubones eso también era un proyecto turístico al para como un corredor de la cuenca del jubones vea ese dinero también llegó para desarrollar ese proyecto pero sin embargo lamentablemente y es eh penoso decir esto nosotros aquí tenemos un técnico de turismo y tenemos inclusive un lugar de de información turística pero lamentablemente otros cantones ni siquiera tienen un representante un técnico para que les ayude a trabajar dentro del turismo aquí lo que nosotros teníamos que sacar un proyecto cada cantón un proyecto que sea un corredor turístico a lo largo y a lo ancho de la cuenca del jubones y esos ciento ochenta y cinco mil dólares utilizar en eso últimamente esta esta lo que es la mancomunidad se disolvió y más bien lo que se ha formado es el primer consorcio del ecuador a nivel nacional y este primer consorcio empieza con pie derecho empieza con seis millones de dólares que llega también de la de la agencia española apoyándonos seis millones de dólares ahora estos seis millones a dónde va a ir lo que nosotros tenemos aquí es vamos a lo que es protección de fuentes hídricas y bueno se ha nombrado un técnico en diferentes cantones y lo hemos nombrado una hija de Girón que va a trabajar como técnica de aquí del cantón Girón la última reunión se hizo aquí justamente en el sindicato de choferes para ver cuáles son las fuentes hídricas que nosotros vamos a proteger y ser parte de esos seis millones de dólares que se inviertan también en Girón en las fuentes hídricas o cualquier otro proyecto que nosotros saquemos ya puede ser alimentación cualquier tipo de proyecto que sea a nivel de la de la cuenca del Jubol aquí están involucrados tres gobiernos provinciales Loja el Oro y el Azuay y estamos alrededor de 12 cantones dentro de este primer consorcio a nivel nacional ya